Hola que tal este chavales, soy OMPERDOSEP, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo muy muy especial en el cual os voy a enseñar un nuevo unboxing, por decirlo de alguna manera En el cual os voy a enseñar 3 productazos El primero de ellos va a ser esta cámara 4K, deportiva por decirlo de alguna manera El siguiente va a ser este teclado mecánico gaming de Sandberg Y por último chicos vamos a hacer un unboxing de esta caja misteriosa Quiero que todo el mundo vaya ahora mismo aquí abajo a los comentarios y diga que cree que es esto digamos que hay aquí dentro de la caja Antes de verlo en el vídeo vale, que el acierto se lleva una piruleta Así que ya sabéis, a comentar aquí abajo que pensáis que hay dentro de esta caja Antes de comenzar por último chicos que pediros un buen like ya que me pedíais muchísimos de vosotros un unboxing Que llevaba bastante tiempo digamos sin hacer un unboxing en el canal Y hoy básicamente pues os traigo un mega unboxing con más de un producto Así que si queréis más unboxings en el canal y queréis que lo traiga más a menudo Demostradlo de verdad en el vídeo y reventad el botón a like Compartid el vídeo y suscribiros si no lo estáis obviamente Así que nada, vamos a ver ya Pues bueno chicos vamos a empezar con la cámara Sandberg Action cámara 4K vale, es una cámara de Sandberg Vais a tener el link de los productos en la descripción De todos los productos de este vídeo en la descripción Y digamos pues que es una cámara deportiva Tipo pues eso GoPro Que digamos pues pequeñita Funcional y con una buena calidad Pues sobre todo para grabar deportes Deportes extremos o lo que sea Vamos básicamente creo que tiene un valor de 100€ vale Lo abrimos y tampoco trae mucho no No os digo, trae muchísimos accesorios vale La caja ya no tiene nada más Pero aquí básicamente viene con un montón de equipamientos La cámara y viene vamos bastante guardadita Pues bueno chicos aquí tenéis la cámara Como veis pues eso Tiene un valor de 100€ Viene con funda digamos para poder grabar Digamos en el mar o en la piscina Digamos que es una funda acuática Y ya os digo que tiene una gran digamos calidad de imagen En la cual digamos estáis viendo ahora mismo en pantalla Para ver más o menos la calidad que tiene Y ya os digo que está realmente bien Sobre todo me gustan las cámaras deportivas Que vienen con gargasas acuáticas Ya que digamos nos da digamos Más funcionalidad o más utilidad ¿no? Y lo cual nos viene bastante bien Sobre todo si os gusta pues deportes acuáticos Nos van a venir genial Después trae muchísimos accesorios Los voy a enseñar rápidamente Porque básicamente no sé de qué son Ni cuáles son Ni para qué sirven Pero los voy a ir enseñando Para que la gente digamos Que sepa de cámaras deportivas O que digamos esté interesada en esta cámara Pues lo pueda ver Así que aquí tenéis el primero Me imagino que es una pantalla Digamos un protector extra Aquí tenéis una cuerda Me imagino una Un collar No lo sé Ni idea ya os digo Aquí tenéis otro Ya os digo que no tengo ni idea Ni lo que estoy enseñando Pero bueno al menos Si así lo veis un poquito ¿no? Después un cargador Que me imagino que es para cargar la cámara No tendrá mucho más misterio Un cable USB ¿vale? Buah madre mía Va cargada Ya lo estoy viendo ¿eh? Chicos va bastante cargada Y mola bastante ¿eh? Mola bastante Ahí tenéis otro Y no se acaba esto ¿eh? No se acaba Aquí hay otro A ver si enfoca Bueno ya os digo Un montón Y no para ¿eh? Va cargada Ya os digo que por 100€ No está nada mal Aquí hay otro Un pañuelo para limpiarlo Aquí tenemos más Y esto es una locura Ya habéis visto que por 100€ Creo que es la cámara Que digamos Más equipada Y con más accesorios Viene digamos Incluida con la cámara Y bueno Habréis visto ya un poquito La calidad de imagen que tiene La calidad de sonido que tiene Así que bueno Tenéis el link en la descripción Si lo queréis ver Y espero que os guste la cámara Pasamos al siguiente producto Obviamente chicos El producto sorpresa Lo voy a dejar digamos Hasta el final del vídeo Porque quiero que todo el mundo Se quede a ver el vídeo Y que esté hasta el final Vamos a ello Pues nada chicos Teclado mecánico de Sandberg Un valor de 105€ Si no recuerdo mal Y nada Vamos a hacer un unboxing Ya veis que una vez que lo abrimos Lo vemos aquí un poquito todo Y no tiene mucho misterio ¿Vale? Este teclado es mecánico No sé que color era los switches A ver si lo podemos ver Pues no No tengo ni idea Pero bueno Tiene iluminación y RGB Puedes poner digamos Distintos colores en los teclados O sea las teclas Puedes digamos también Poner efectos en las teclas de color Y tal Adiós Y nada Cuando abrimos la caja Pues lo primero que encontramos Pues es lo que veis El teclado mecánico Este es digamos El diseño que tiene Ya os digo Recordad que vais a tener El link de los productos En la descripción Si os queréis ver Y nada Pues vamos a ver Ya os digo que la caja No tiene mucho más Pero bueno Este es el teclado Viene para digamos Levantar el teclado Como veis Esto viene bastante bien El cable viene digamos No se cual es el material Pero viene preparado Para que no se enrolle Y no se digamos Fastidie el cable Y después Este es el sonido De las teclas ¿Vale? Ok Este es el teclado mecánico Ya os digo Que estaréis viendo Digamos Algunos planitos De como digamos Se ve Con la iluminación RGB Pero ya os digo Que le podéis poner Cualquier tipo de color Le podéis poner Lo que sea Y la verdad Es que está Bueno Realmente A mi me gustó más Por ejemplo De Sharkoon Si que es verdad Que el de Sharkoon Pues no tiene Digamos Los colores En las teclas Pero este por ejemplo No está nada mal Pero es más caro Que el Sharkoon Por ejemplo Entonces Depende ¿No? Depende Vosotros ya sabéis Vais a tener el link En la descripción De todos los productos Y si os gusta Echad un vistazo Más detalladamente Porque aquí es lo que hemos venido A hacer un unboxing De los productos Pasamos al último Antes de nada chicos Quería pedirles disculpas Digamos si está siendo Un poco rápido El unboxing O está siendo un poco tal Pero es que sinceramente Son las 6 y 40 de la mañana Y me voy a las 8 Almería Y tengo que grabar este vídeo Si o si antes de irme Y además los vecinos Me pueden estar oyendo ahora mismo Y no quiero digamos Despertarlos mucho O sea que Disculpad Disculpad si este vídeo Está siendo un poco más rápido De lo normal Pero quería enseñaros Estos productos Porque os van a resultar interesantes Y eso Muy atentos al canal Porque si vienen grandes cosas Vamos con el último producto Pues nada chicos Aquí está el último producto Os voy a dar Los últimos 5 segundos Para que vayáis Ahora mismo a los comentarios A digamos Escribir lo que queréis que es Y ya os digo Que seguramente No hayáis acertado ninguno Porque realmente Este producto que hay aquí Es el regalo sorpresa Uno de los regalos Que hay digamos Para Navidad Para Tori Para mi novia Que le he regalado Por Navidad Ella ahora mismo está durmiendo Así que no se están enterando De esto Pero realmente Pues este es uno de los regalos Uno de los regalos Que voy a hacer por Navidad Y es Es un Funko Pop ¿Vale? Un Funko Pop Que lo estoy poniendo Muy de moda últimamente De digamos Aquí lo tenéis Ay Chulísimo Está chulísimo Y es de Alicia En el País de las Maravillas El cual digamos Le encanta a Tori No recuerdo ahora mismo Muy bien como se llamaba No lo recuerdo muy bien Pero bueno Ya os digo que es de la película De Alicia En el País de las Maravillas Y está súper súper chulo A ella le encantó Y bueno pues es uno de los detalles Que quería tener por Navidad con ella Y seguramente no habéis aceptado ninguno Porque ya os digo que era complicado Sin nada más que decir chicos Que ya como os digo Pediros disculpas Por haber hecho este unboxing Tan rápidamente Tenéis digamos Los productos en la descripción Exceptos de la figurita Porque realmente Es un regalo para Tori No es un producto Que tampoco me imagino Que estéis muy interesados en él Ya os digo chicos Que eso Pediros disculpas Por haber hecho este unboxing Tan rápido Sobre todo pues Quiero que demostréis Si queréis más unboxings En el canal Pues dad un buen like Compartid el vídeo Y comentad abajo Que os ha parecido el unboxing Que puedo mejorar Que queréis que haga Para futuros vídeos Y siempre me los leo todos Así que A escribir todo el mundo Sin nada más que decir chicos Espero que os haya gustado A todos este vídeo Dejadle aquí Favolitos Comentad Y atentos Porque se vienen muchos streamings Esta semana Un saludo chavales Adiós